¿Cuántos números ha vendido? ¿Cuántas series? No lo sé, creo que entre ocho, diez o doce series, no lo sé exactamente. ¿Y ha devuelto números a la administración? El de Bordín creo que medio, sí, seis boletos, media serie me parece, el viernes. ¿De todo lo que ha pasado hoy, con qué se queda? ¿Qué es lo que me lo ha gustado? Hombre, que me haya tocado a mí. ¿Cuánto le ha tocado a usted? Un poquito. ¿Y para qué? ¿Para qué el dinerito? ¿El dinerito? Bueno, como todo el mundo, para tapar agujeros, que hay algunos, sí. Supongo que todo entre clientes del bar y gente del barrio habrá vendido. Sí, la gente del barrio y todos los clientes. Y prácticamente casi todos habrán llevado un peñicino. Como mucho, algo se lleva. Se vendían décimos, no participaciones. No, solamente décimos.